cómo se ha construido el Estado mexicano a partir de las luchas de la independencia, en fin, así. Y luego, ¿en qué momento estamos haciendo como un recordatorio lo que vimos ayer? Y luego ya, cuando esté introducido, puede llegar al Estado y... Y luego, ¿de la parte de la situación? Sí. Sí. Según lo que Toño hable, continuamos nosotros. Sí. Entonces, estamos bien, ya estamos en vivo. Bienvenidos, buenas tardes. Hoy estamos en un día 14 de agosto del 2020. Es uno de los días que estamos aquí reflexionando mientras viene Martí Batres, mientras se conecta. Estamos aquí, vamos a ir hablando de algunas cosas muy generales. Primero, hacer un recordatorio de lo que... Estoy tomando lo que ayer el compañero Francisco Estrada nos decía. Sí, nos comentaba. De toda esta construcción histórica del Estado mexicano. ¿Cómo ha venido funcionando? ¿Cómo se ha venido construyendo a través de luchas muy específicas? Como la guerra de independencia. La guerra de independencia, bueno, que todos vemos desde un... Que es este encontronazo entre las dos. Entre creyollos y que le llamaban peninsulares, ¿no? Habíamos españoles que llegaban y que tenían privilegios y que los creyollos envidiaban. Bueno, estaban molestos por no ser parte de estas situaciones en las que vivían los... Como vivían los españoles o peninsulares. Y había otra casta que eran los mestizos. Ajá, los mestizos. Y por los indígenas no se digan los zambos, los mulatos, los esclavos. Todos ellos constituían toda una gama muy profunda, muy importante, pero que estaba ahí marginada. Y que quienes gobernaban desde la corona, que eran los españoles, peninsulares, llegó un momento en que entró una crisis muy profunda y la guerra se desató. Se desató. Todos conocemos la historia de cómo Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, se levanta en armas y en arbola una imagen de Guadalupe como representando a este mestizaje, a esta indiada, a estos creyollos, a toda esta gente que había sido siempre marginada. Desde ahí se empiezan a encontrar dos posiciones ideológicas muy claras. Estas posiciones ideológicas que vemos en la figura del brazo de Acatempa, que es el que quería ser, ya cuando se llega a la independencia, que se frago a la independencia, que se llega a un acuerdo, después de tantos años de lucha, desde 1810 hasta 1821, más de 10 años, pero que ahí es donde se sintetiza todo este enfrentamiento sangriento. Pero ahí empieza otro capítulo, en el brazo de Acatempa, dos ideologías, dos posiciones muy claras que se van a ir tejiendo durante el siglo XIX. Liberales y conservadores, los que querían, ya no añoraban, el viejo régimen, que querían sus privilegios, sus preventas, etc. Vamos a transcribir toda esa etapa hasta el siglo, hasta la guerra de reformas en Benito Juárez. Durante todo ese tiempo, hasta 1860 y 1857, las guerras van a ser muy fuertes, incluso va a haber mucha inestabilidad política, económica, en fin, vivíamos una situación muy compleja. Esa es la parte en la que el Estado empieza ya a conformarse como el Estado mexicano. Es decir, como México, como México tenemos esa situación. Ahí empezamos a abordar algo muy importante que va a ir dándole a México ese perfil, esa claridad de un Estado que estaba en una disputa permanente. no va a ser sino hasta Benito Juárez, como lo planteaba ayer el compañero Francisco Estrada, porque está en un momento ya una identidad, una unidad nacional que nos diera esa, que podíamos hablar de un Estado mexicano en sí, como tal, como hoy lo conocemos, sino que todavía estaba muy disperso, estaba en una situación muy compleja. Todavía no logramos, todavía no logramos tal cuestión. Y la guerra de reforma va a ser otra etapa muy importante, que es de las que Andrés Manuel habla, las transformaciones. La primera transformación es dejar esa etapa de la esclavitud, del imperio, de la colonia, dejamos de ser colonia. pasamos a otro momento, empezamos a construir una república, y ahí empiezan entre los liberales y constitucionales, ¿qué república queríamos? ¿Una república centralista o una república federal? Ah, pues ya llegó Martí Batres. Gracias. Ya nos tenías aquí improvisando, improvisando, estamos hablando de los capítulos de estas transiciones de las guerras de independencia, reforma, etcétera. Pero, bienvenido Martí Batres, este espacio, ya sin más de ámbulos, todos los que conocen, le damos el micrófono. Bueno, se congeló su comunicación. Se congeló la imagen. Creo que acá, creo que acá está cayendo un tormentón, entonces tal vez este, por eso tiene tantita interrupción, PG, porque está, ahorita a mí me cayó casi un rayo aquí, pero, pero, está lloviendo muy fuerte y hay mucho aire, esperemos a ver que se pueda poner. Y también no se escucha, entonces vamos a continuar mientras, para no dejar una laguna, que esto más bien puede convertirse en una alberca, ¿no? En un océano, en más que un, entonces, comentaba esta parte que para mí es muy importante y que ya ves que Andrés Manuel siempre recurre a los, esos, su momento histórico para él, más importante es la guerra de reforma. Bueno, los, que ahí llaman los hombres que acompañaron a Juárez, a Benito Juárez, entre ellos Lerdo de Tejada, en fin, todos estos llamados liberales que van a formar parte de un momento histórico para nosotros cumbre, y ayer hablamos un poco de esto porque luego salió allí algunas inquietudes respecto a que Juárez era mazón y que existía la mazonería y que a veces tenemos esa idea de la cosa lúgubre, oscura, de la mazonería, ¿no? Pero nada que ver, todos estos hombres, muchos eran mazones, pero no nomás ellos, sino también existían otros tantos que eran mazones, incluso el mismo Maximiliano Higasburgo, que es el que viene y que era mazón liberal, igual que Juárez, luego de pronto no, había también mazones conservadores, no solamente, hola Martín, bueno, te damos el micrófono Martín, hay dificultades con el internet, sí, me imagino, bueno, pues todos ya conocen a Martín, yo creo que por el aguacero, sí, todos ya conocemos a Martín, Martín, ya me necesita presentación y te damos el micrófono Martín, muchas gracias, ¿tienes el micrófono desactivado? Ya, ¿qué tal amigas y amigos del buzón ciudadano? Ya me escuchan todos, ¿verdad? Perfecto, el buzón ciudadano ha estado realizando una serie de pláticas muy interesantes sobre el tema del estado y la transición eso implica hacernos una pregunta ¿estamos transitando a otro tipo de estado? ¿estamos viviendo una transición a nuevas formas, nuevas estructuras del estado mexicano? Es una pregunta que no puede contestarse fácilmente, incluso yo diría no puede contestarse ahora, porque estamos viviendo ciertamente un periodo de cambios, pero no sabemos la profundidad de esos cambios aún, es decir, hay reformas, hay transformaciones, pero estas ya han tocado al estado, ya han transformado al estado, nos falta tiempo para hacer un balance al respecto. generalmente las grandes transformaciones del estado han ocurrido después de las revoluciones, después de la revolución de independencia, tuvimos el estado liberal y en su decadencia el estado liberal oligárquico, tuvimos después de la reforma el estado liberal laico, y tuvimos después de la revolución mexicana una forma de estado nacional popular, con una base social popular muy importante y con formas políticas autoritarias no obstante. El estado surgido de la revolución mexicana mostró una gran fortaleza durante décadas como en todos los procesos el estado es muy fuerte como en todos los procesos revolucionarios en general dan a luz un estado muy fuerte también en el caso de la revolución mexicana así fue dio a luz un estado muy fuerte un estado por un lado con una amplia base popular con un contenido popular muy fuerte pero al mismo tiempo con formas políticas autoritarias que aseguraron su reproducción por una vía o por otra sin embargo aunque las fuertes transformaciones del estado han provenido generalmente de revoluciones como la revolución de independencia como la reforma del siglo 19 que fue una revolución o como la revolución de principios del siglo 20 no obstante ello el estado sufrió transformaciones muy fuertes a partir de principios de los años 80 por un proceso que Carlos Tello Macías ha denominado la revolución de los ricos un proceso no violento no sangriento al menos no como una típica revolución un proceso incruento institucional pero que modificó muchas de las aristas y características del estado mexicano surgido de la revolución mexicana este el estado se fue transformando a través de una gran cantidad de reformas a través de los impactos que recibió de la sociedad pero sobre todo del mercado el estado mexicano de principios del siglo 21 ya no era el mismo que el estado surgido de la reforma revolución mexicana para empezar los cambios que ocurrieron con la llegada del neoliberalismo a principios de los años 80 fueron despojando al estado de su amplia base popular su base social se fue diluyendo se fue perdiendo el consenso activo se transformó primero en consenso pasivo y el consenso pasivo se transformó en pasividad sin consenso se vació el estado de la revolución mexicana pero por otro lado también las formas políticas del estado surgido de la revolución mexicana también se fueron transformando decía Daniel Cosío Villegas que vivíamos una monarquía sexenal y que teníamos dos figuras claves el partido oficial y el 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 presidente el presidencialismo Luis Javier Garrido habló de un partido del estado un sistema de partido de estado y a partir de los años ochenta se acuñó de manera muy poderosa esta visión el movimiento que encabeza guatempo cárdenas porfío muñoz ledo y figenia martínez dentro del partido oficial y después en ruptura el partido oficial va a cuestionar el sistema de partido de estado este sistema de partido de estado significaba por un lado que había un solo partido real un solo partido que ejercía el poder que era que era el PRI antes PRM y antes PNR partido formado desde el estado recordemos que en la época de Plutarco Elías Calles el partido nacional revolucionario se forma con los financiamientos directos del estado es más ni siquiera lo ocultaron de manera abierta y el periódico oficial se llamaba igual que el partido oficial o sea el periódico oficial del estado mexicano era el nacional revolucionario que después se transformó en el nacional hace unos años desapareció pero eso da cuenta de esta ligazón las fronteras entre estado gobierno partido eran muy frágiles los funcionarios pasaban tranquilamente de ser funcionarios de partido a ser funcionarios del gobierno y el presidente de la república era el jefe del estado el jefe de estado pero al mismo tiempo era el jefe del partido del estado el partido de estado a su vez absorbía las organizaciones de masas de manera corporativa de manera forzosa eran incorporadas al partido del estado los sindicatos las organizaciones campesinas las organizaciones populares en un esquema de afiliación masiva forzada obligada todo este sistema político se correspondía con una 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 serie de políticas económicas y sociales era un estado reformista en lo social era un estado autoritario pero era un estado reformista en lo social era era el ogro filantrópico del que habló Octavio Paz un ejemplo nítido de ese ogro filantrópico lo tenemos en el sexenio de Adolfo López Mateos Adolfo López Mateos es el presidente que nacionaliza la industria eléctrica y que propone que quede como la industria petrolera en la constitución pero además en su discurso nacionalizador señala que mexicanos que quieran entregar la industria eléctrica en los años posteriores serán traidores y convoca a la nación a estar pendiente de que no ocurra López Mateos es el presidente de los libros de texto gratuito López Mateos es el presidente que crea la Conasupo López Mateos impulsa los precios de garantía para las compras a los campesinos López Mateos es el presidente que impulsa los grandes multifamiliares en diversos lugares de la ciudad y del país es un presidente reformador es un presidente de reformas sociales es el presidente que crea el Issste el Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado bueno pero al mismo tiempo López Mateos es el que mete a la cárcel a Valentín Campa y a Otón Salazar perdón y a Demetrio Vallejo a Otón Salazar por breve tiempo también que son los líderes sindicales más honestos en la historia del movimiento obrero mexicano López Mateos es el que reprime a los campesinos de Morelos y manda a asesinar a Rubén Jaramillo a su esposa a sus hijos López Mateos es también el que reprime a los al movimiento de Salvador Nava en San Luis Potosí es decir es un gobernante represor y al mismo tiempo reformador en lo social eso era el Estado mexicano en la época neoliberal el Estado mexicano pierde lo social deja de ser un un Estado reformador un Estado reformista y va perdiendo su base social no desaparece la política social pero sí deja de ser ese eje constructor reproductor del consenso es un Estado que va a acompañarse de procesos de polarización social que empobrecen a la gran mayoría y concentran riqueza en una minoría pero también por otro lado durante el periodo neoliberal se van a debilitar estas instituciones autoritarias el neoliberalismo empieza en 1982 pero el partido de Estado sigue existiendo de 82 a 88 de 88 a 94 de 94 al 2006 es decir el sistema político la parte política de este esquema de Estado pervive todavía muchos años después de el inicio del neoliberalismo pero finalmente el descontento social se acumula el Estado deja de ser ese unificador de las clases sociales se pierde la visión de la unidad nacional y el partido del Estado pierde su base popular y pierde las elecciones del año 2000 gana una opción de derecha pero finalmente es la primera vez que el partido del Estado no ocupa el espacio de gobierno esas son las transformaciones fundamentales que van a ocurrir y a partir del 2000 desde antes vamos a tener un sistema político que no va a descansar totalmente en el partido del Estado y a partir del 2000 pierde el gobierno desde la desde el sexenio de Salinas desde el 88 va a articularse la alianza PRI-PAN pasamos del monopolio del poder al duopolio pasamos del partido de Estado al PRI-AN esta transición del partido del Estado al PRI-AN es muy importante aunque el PRI siguió teniendo el control del gobierno en los sexenios de Salinas y Sevillo ya no podía gobernar por sí solo y amplía su abanico de alianzas hacia la derecha con el PAN se forma el PRI-AN el PAN partido opositor de derecha conservador pero luchador por la democracia víctima en años anteriores de muchos fraudes a manos del PRI pierde su independencia respecto al PRI y se convierte en un aliado cada vez más orgánico del PRI un PRI despojado de su base popular que se va derechizando y un PAN que perdió su vocación democrática y se va volviendo autoritario se van juntando en el PRI-AN y que es el PRI-AN es precisamente esta fuerza política que tiene un programa conservador tiene un programa neoliberal y muy poco compromiso o más bien no tiene compromiso con la democracia el autoritarismo feroz del ogro filantrópico no desaparece se transforma pasamos de la era de las matanzas políticas a la era de los fraudes electorales para preservar el poder y entonces el fraude del 88 seguido por otros fraudes en los estados de la república se da un triunfo en el 2000 de otra fuerza política se tiene que respetar porque las condiciones políticas no les permiten desconocerlo y además el PAN ya es un aliado del PRI pero en los años siguientes regresa el fraude electoral el reconocimiento del triunfo del PAN no es el inicio de la democracia el reconocimiento del triunfo del PAN en el año 2000 el triunfo de Fox es una válvula de escape por un lado para que el sistema no estalle pero es también una forma de compartir el poder con los nuevos aliados perdón entonces ya este el el PRI pierde las elecciones pero el neoliberalismo no el PRI pierde las elecciones pero la oligarquía económica no el PRI le entrega el gobierno al PAN pero el modelo económico queda intacto y también una parte del modelo político no formal no escrito no explícito hay un sistema político explícito y hay un sistema político no explícito el sistema político no explícito es el que se va a formar de un conjunto de redes de intereses alrededor de la corrupción la corrupción es un sistema político en México o alguien puede decir bueno el sistema político está formado por los partidos políticos que viene las cámaras legislativas la representación este relativa y proporcional y bla 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 sí hay ahí todo un esquema formal pero hay un esquema real también no visible ese esquema es el que va a mantenerse a lo largo de el tiempo durante la época del PRI gobierne el PRI gobierne el PAN o vuelva a gobernar el PRI es el mismo esquema ¿qué sistema político es este? es un sistema político donde se entrega voy a poner algunos datos se entregan las grandes cuotas de participación privada en las industrias energéticas hace algunos meses vimos como el PRI y el PAN se juntaban para pelear una postura común en relación con la llamada comisión reguladora de energía la CRE no querían que cambiara su composición no querían que llegara gente con nuevas ideas ¿por qué? porque alrededor de la privatización de los energéticos se tejieron intereses no sólo económicos sino también políticos y muchos políticos pasaron a ser empresarios energéticos también si ustedes ven el hilo de Odebrecht como juzga al PAN y al PRI Odebrecht es una empresa que entrega sobornos y que necesita favores del sistema político favores del Estado pero eso ocurre gobierna el PAN o gobierna el PRI eso es eso es el sistema político no esqueleto y es donde se juntan ahí se juntan el PRI y el PAN en esta parte de la política económica no declarada ahora ahora por ejemplo en el tema de las medicinas esto es muy interesante se formaron unos monopolios médicos esos monopolios médicos son los que le venden las medicinas al sector salud en México o vendían sólo esos monopolios podían venderle medicinas al sector salud en México ¿qué pasa? como es un cártel es un trust trust entonces fijan de manera elevada los precios de las medicinas y pueden costar hasta un 600% más resultado se genera ahí una red de intereses el estado le compra las medicinas solamente a un grupo de empresas se las compra grandes sobreprecios y esas empresas a su vez tienen en sus composiciones internas a muchos de esos personajes políticos otro ejemplo importante es el de las pensiones es un ejemplo extraordinario hay incluso unos estudios formidables la privatización de las pensiones va a llevar a pasar de un ahorro público a un ahorro privado ya no ahorras en el seguro social sino que ahorras en una for la for es de un banco privado los este las las cuotas ahora ya no sirven para un sistema solidario sino que ahora las las cuotas se pagan en cuentas totalmente individualizadas no hay un sistema solidario en el que todos aportan y se van pagando las pensiones de las siguientes generaciones no cada quien paga su propia pensión lo hace en una cuenta individualizada lo hace en una afore que está dentro de un banco antes había un sistema de beneficios determinados ahora hay un sistema de contribuciones determinadas ya no está claro cuánto vas a recibir al final antes estaba claro cuánto recibías ahora no está claro cuánto vas a recibir depende de tu ahorro depende de muchas cosas lo que sí está claro es cuánto debes aportar entonces el sistema de pensiones cambió quienes cambiaron ese sistema de pensiones un conjunto de funcionarios que empezaron a promover estas reformas que fueron funcionarios dentro del sistema de ahorro para retiro fueron funcionarios este en este en el seguro social en el liste fueron funcionarios en la secretaría de hacienda etcétera abocados a transformar el sistema de pensiones y luego fueron funcionarios de las empresas dedicadas al manejo de las pensiones entiende hay un corredor invisible por el que pasaban del sistema público al sistema privado de ser los operadores de las reformas para privatizar las pensiones se convierten en los altos ejecutivos de las empresas que manejan las pensiones los soya es uno de esos que pasó por esos tránsitos para poner un ejemplo pero muchos de estos tecnócratas pues estuvieron en los dos campos es un ejemplo magnífico eso es el estado también eso es la transformación del estado en la época del neoliberalismo ha habido otros casos más conocidos hablando del sector energético vemos el caso de georgina que es el que es funcionaria pública y luego ejecutiva de una transnacional energética Felipe Calderón es titular del ejecutivo federal y luego es asesor o ejecutivo o alto ejecutivo de una empresa transnacional española Ernesto Sevillo es alto ejecutivo de bueno es presidente de México y luego alto ejecutivo de una empresa de ferrocarriles eso no es energético pero también es un caso parecido pero en el sector energético ahí está Jesús Reyes Heroles director de Pemex y asesor de una empresa energética extranjera y así eso es también parte del sistema político conectado con el sistema económico privado que se generó durante el neoliberalismo todo eso generó grandes redes de corrupción venderle al estado las medicinas a sobreprecio es corrupción aprovechar la información del estado la información privilegiada para llevársela y la utilice una transnacional de manera que a manera de un prevaricato eso es corrupción corrupción no solo es la mordida primer nivel de corrupción no solo es el saqueo de las arcas públicas segundo nivel de corrupción la corrupción también es la gran corrupción financiera que se dio a través de las privatizaciones es el tercer nivel de corrupción ahí ahí está en estos casos de las plantas por ejemplo o sea como esta planta de fertilizantes que le compra el gobierno a un sobreprecio a este empresario Ancira compra la planta vale tanto pero el gobierno se la compra varias veces más con un costo varias veces superior porque porque a partir de ahí se generarán este grandes bolsas de recursos para la este para esos grupos político económicos eso es un sistema eso es un sistema los se invitan a una conferencia uno de los consejeros del INE no va a hablar de eso van a hablar de las cuestiones formales no pero eso es eso es clave para para entender lo que venía sucediendo en México entonces si nos colocamos en el punto cero del inicio de la cuarta transformación que tenemos tenemos un país distribuido en cuotas agarrado por donde sea precisamente para ser succionado por estos muéganos de políticos y empresarios gasolina ¿por qué no se hacen nuevas refinerías si el país hizo varias refinerías tenía seis refinerías en 1979 quiere decir que a lo largo de cuatro décadas hizo varias refinerías ¿por qué de 1979 al 2018 no se hizo ninguna refinería estoy hablando de 40 años 39 años no se hizo una refinería por varias razones entre otras porque estaba garantizada la compra para un grupo de empresas que importan gasolina a México ahí está su cuota estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares ahí están las medicinas solo se le compran a este cartel a este trust a este grupo de empresas monopólicas por poner otro ejemplo esos son ejemplos en lo formal pero están los ejemplos también en lo informal donde entra el tema del huachicol el huachicol se convirtió en una forma de surtir a este la gasolina de saquear a Pemex digamos de saquearla de manera este y como podríamos decir de manera bandoleril pero grupos del crimen organizado asociados con políticos asociados con dirigentes sindicales asociados con funcionarios de Pemex construyeron esa red de saqueo ese es digamos lo que lo que se encuentra la cuarta transformación al inicio ahora bien que estamos viviendo ahora con la cuarta transformación que que está sucediendo bueno se están dando varios cambios y y el tema que ustedes ponen en la mesa es fundamental hablar de ellos cuando se habla de logros del gobierno no solo se pueden medir los logros porque se 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 inauguraron tres clínicas más de tal institución se este hicieron tantos hospitales se abrieron tantas escuelas en fin como son este tipo de informes a veces numéricos no vamos más de fondo de fondo qué cambios se están dando el cambio fundamental es romper el sistema de saqueo del estado cortar el sistema de cuotas que se apropiaban del presupuesto ese es el cambio número uno el más importante cortar la cuota de recursos que sangraba el estado que tocaba los huachicoleros que tocaba los monopolios médicos que tocaba a las empresas energéticas extranjeras que tocaba a los periodistas que dependían del de de la transferencia de de miles de millones de pesos no estamos hablando de cualquier cosa tampoco cortar todas estas todos toda esta sangría todo este saqueo cortar la sangría que se daba la sangría indirecta pero real a través de la condonación fiscal porque si bien a través de la condonación fiscal no se transfieren recursos a través de la condonación fiscal se dejaban de recibir recursos que por ley eran del estado entonces esta parte es fundamental es uno de los primeros cambios cortar los flujos del saqueo económico del estado una transformación fundamental que estamos viviendo ahora otra transformación es la que tiene que ver con el tema de los derechos humanos hay todo un discurso de los derechos humanos se creó una comisión nacional de derechos humanos en la época de salinas pues como dicen como dicen luego los compañeros en en las en las fiestas mucho bla 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 y poco glu 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 así es mucho discurso de derechos humanos pero los derechos humanos se seguían violando en la época de salinas hubo muchos asesinatos cientos de asesinatos de dirigentes políticos de los estados y que no no participaban en guerrillas o cosas por el estilo no participaban en procesos electorales en la época de cedillo ocurrió todo este asunto de las de las matanzas que se dieron en el en la zona rural aguas blancas acteal el charco el bosque etcétera todas estas y muchas esta violencia contra los pueblos comunidades indígenas campesinos en la época este de de Fox de Calderón la represión contra movimientos populares particularmente por ejemplo la represión contra los luchadores de Atenco por este comentar un hecho y luego toda la la violencia con Calderón la violencia tremenda el huracán que se destapa con su falsa guerra contra el narco con un policía que está siendo procesado en Estados Unidos por narcotraficante con él se le pone a la cabeza para luchar contra contra el narco absurdo se desata una matazón se liberan fuerzas oscuras que hasta el momento no han no han sido contenidas pero que ahí se desataron o sea pasamos en el sexenio de Calderón de ocho mil homicidios al año a veintisiete mil homicidios al año es decir la la tasa de crecimiento de los homicidios fue enorme siguió en el sexenio de Peña Nieto pero no sería objetivo decir que empezó con Peña Nieto no esto empezó con Calderón con Peña Nieto se asocia a otros fenómenos pero continúan las matanzas como la de Tlatlaya por ejemplo otras en Michoacán en fin una violación de derechos humanos sistemática que acompaña las políticas supuestamente de seguridad entonces un segundo gran cambio que está ocurriendo ahora es la política de seguridad pública se acompaña de respeto a los derechos humanos pero sin mucho bla 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 es decir no es un discurso sino que en efecto separaron las matanzas de este lado o sea matanzas a manos de fuerzas del orden se acabaron ahí tenemos a Calderón y los calderonistas diciendo ¿y por qué el ejército no masacró a estos delincuentes? a ver ¿y por qué? no se está enfrentando el problema de la inseguridad con una visión social como un gran problema económico social y se está enfrentando sin recurrir a la violación de los derechos humanos es decir sin matanzas sin torturas sin desapariciones a manos de las fuerzas del orden este es otro cambio fundamental y en los en lo que llevamos en el año y medio que lleva el gobierno pues se podrán decir muchas cosas pero la política de seguridad pública tiene mejores resultados porque la tasa de homicidios la tasa de crecimiento de homicidios disminuyó dramáticamente y porque por otro lado se están haciendo tareas de seguridad sin esta violencia hoy en la mañana veíamos en la mañanera los datos de seguridad pública de guerrero un estado muy afectado por la violencia como han disminuido no todos los índices pero si un conjunto de índices delincuenciales entonces se está llevando a cabo una política con mejores resultados esto es importante ese es el segundo cambio ese respeto a los derechos humanos no solo acompaña las tareas de seguridad pública acompaña también la parte política política o sea no hay matanzas no hay encarcelamiento de líderes sociales se daba mucho hasta con Peña Nieto encarcelaron maestros y dirigentes campesinos indígenas con Peña Nieto con Fox con Calderón con Cedillo ahora no hay al contrario hay una ley de amnistía para poder liberar presos políticos entre otros pero también presos políticos esa es una parte fundamental es decir hay un ejercicio de los derechos nadie es perseguido por ejercer sus derechos nadie es perseguido por hacer una manifestación en plena pandemia los del frena han podido hacer sus movilizaciones sus caravanas es decir todos se pueden expresar todos se pueden manifestar el que quiera criticar al presidente puede criticarlo nada más que ahora el presidente puede contestarle antes el presidente no le contestaba por dos razones una pues porque no tenía autoridad moral para contestar las críticas porque lo que se decía era cierto y dos porque la mayor sí bueno se fue de línea nuevamente sí se volvió a salir ¿verdad? bueno ahorita este está se recupera es algo muy interesante lo que nos está comentando el senador Martí Batres que está ahorita fuera del se quedó congelado vamos a esperar a ver qué pasó que se restablezca sí debe ser una falla del internet sí porque ya está lloviendo a cántaros ¿verdad? Tere Teresa así es se está cayendo aquí un un tormentón está el cielo oscuro y hay muchos hay rayos torrenos relámpagos sí sí creo que creo que salió y ahorita se reconecta porque está está intermitente sí lo que le estaba comentando de regreso costan que mencione los comentarios o hasta que él vuelva sí hasta que él vuelva porque si no no los va a escuchar claro es que los escuche estamos en el valle de Bravo de Colima y tenemos ahorita cuatrocientos perdón tenemos trescientos conjuntarían participantes y tenemos este doscientos treinta likes ah perfecto pues vamos bien yo quisiera hacer un comentario con respecto a lo que a lo que este estaba comentando algo Martí Batres y yo yo estaba viendo que desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto Miguel de la Madrid Carlos Salinas de Gortari Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe Calderón hicieron el setenta por ciento de las reformas a la a la constitución política mexicana imagínense nada más desde ahí empezaron a reformar el estado a un a el estado neoliberal a no construir el estado neoliberal a través empezaron a reformar la constitución de una manera este indiscriminada si que lo cual esto provocó que fueran asentando las bases para eh para ir asentando las bases para crear un estado neoliberal eso es eso es verdadero eso es cierto entonces creo que lo que está contando Martí Batres es muy importante porque desde ahí vamos viendo como la la corrupción que este estado corrupto que es estado de delincuencial estado eh al servicio de de unos cuantos al servicio de los de los grupos más poderosos económicamente se construyó ese estado a favor de ellos o sea se reformó el estado este estado neoliberal que se entregó al país a manos llenas a los eh traficantes de influencias digo a los a los eh empresarios picudos bueno algunos se decían empresarios pero la verdad es que eran unos delincuentes hoy estamos viendo que el que el rey juan carlos estaba también bien metido si hablando de la colonia cuando andro manuel decía que debían de pedir perdón los españoles no se los decía nada más por lo que pasó allá en el siglo en la época de la colonia sino porque aún aún en día lo siguen haciendo y siguen sirviéndose con la cuchara grande y siguen viendo a méxico como si fuera colonia de ellos el rey juan carlos estaba bien metido aquí hasta las cachas en la corrupción en la corrupción mexicana este no sé si quiere comentar algo Víctor porque no que tiene el micrófono abierto quieres quieres comentar algo no nada más para aprovechar el tiempo hay comentarios de jose romero de sm de uper johns de raúl salazar de xochitl san pedro de carlos robles gaitán de polo rodríguez guadalupe garcía y aurelia leal muy bueno gracias y también gracias a ignacio ortega por su superchat que nos acaba de enviar gracias por ese apoyo queremos decirles que el círculo de reflexión no son ciudadanos pues no tenemos este apoyo de nadie más que nosotros mismos somos parte de esta dinámica de ciudadanos libres conscientes y no pertenecemos a ningún partido político bueno como tal no pertenecemos a la estructura de ningún partido somos ciudadanos libres y conscientes algunos de nosotros militarán el PRD perdón en Morena o en cualquier partido eso no no importa lo que importa es que haya honestidad principalmente fundamentalmente esto tiene que ser así congruencia con nuestro pensamiento somos de izquierda de eso si no lo escondemos al contrario lo decimos con mucho orgullo con mucho orgullo somos de izquierda ciudadanos podemos ser de cualquier partido y tenemos tenemos el derecho a tener alguna ideología y el musón ciudadano es esto el musón ciudadano desde que se formó desde el 2006 como respuesta a los traudes electorales continuamos esta lucha y no la vamos a dejar porque creemos que apenas estamos empezando el tiempo va para largo tenemos 14 años que acabamos y pensamos que estamos iniciando estamos iniciando y vamos a continuar aún con más ganas porque creemos que la transformación nos necesita a todos a todos a uno cada uno y debemos seguir abonando para que para que este estado se transforme para algo para el bien común por eso estas pláticas que estamos dando y consideramos que la formación política las transformaciones de tipo cultural que es de alguna manera lo que el buzón ciudadano está impulsando es la que nosotros consideramos la fundamental esa que va a la conciencia y que sembrar en la conciencia creo que es lo más importante de todo sobre todo porque no afectamos a nadie físicamente ni en ninguna manera al contrario o sea el que quiere acepta y decide transformar también este país que es finalmente donde vivimos todos donde todos lo compartimos entonces lo que estamos nosotros es compartir lo que pensamos y ser hermano bueno ser este buscar el apoyo de compañeros personas como Martí Batres que conocen el tema que conocen de temas y que tienen una preparación y que tienen una experiencia que compartirnos y nosotros la escuchamos retomamos lo mejor de esas de esa charla y lo mejor de todo y vamos dándole y transformando este país y yo pienso que así como nosotros lo estamos haciendo con ustedes ustedes a su vez practican con otra gente con sus familiares principalmente con sus vecinos con sus este primos hermanos novias este novios en fin y vamos poco a poco poniéndonos de acuerdo en esta transformación les comentamos la vez anterior ayer que el nuevo proyecto de nación fue construida precisamente también esto tiene que ver con la transformación del estado cuando todos los ciudadanos participamos porque en el estado estamos en el estado lo conformamos todos todos lo conformamos por lo tanto cuando hermanos dice responsabilidad de todos entonces significa que estamos todos en ese mismo riel por eso es importante lo que les estamos comentando y compartir esto esta transformación de tipo cultural pues es la que nos corresponde a nosotros hacer tal vez no tenemos un cargo público no tenemos no somos diputados no somos senadores como ciudadanos pero si podemos expresar la idea porque acuérdense como dice en nuestro bueno lo que dice en lo que quienes somos del buzón ciudadano dice que que el somos ciudadanos civiles hemos decidido formar círculos de reflexión análisis ya regresó Martín para construir comunidad que promueva una cultura política generadora de conciencia social ah ya llegó bueno es que en eso tapé bueno adelante Martín ya regresé que gusto que bien se cortó el internet pero bueno ya encontramos otra línea para nutrirnos el internet bueno estaba yo enumerando las transformaciones que se están dando entonces ya hablé que se están cortando las fuentes de sustracción de recursos del estado por otro lado se está dando otra transformación que es un estado que respeta los derechos humanos y las libertades políticas una transformación fundamental una tercera transformación que tiene que ver también con cuestiones económicas pero políticas también es la de la austeridad es la disminución del costo económico del estado la disminución no del presupuesto sino disminución del costo económico del poder político el costo económico del poder político esto es importante subrayarlo porque porque no se trata la austeridad republicana no es para gastar menos es para gastar mejor es para distribuir mejor el gasto es para quitarle recursos a las altas esferas del poder y trasladarle esos recursos a la gente al gasto social en europa cuando se habla de austeridad se habla de otra cosa en europa austeridad es una política conservadora porque en europa entienden austeridad recorte de gasto social reducción de salarios recorte de prestaciones sociales etcétera no aquí no aquí austeridad republicana significa cortar gastos en la cúspide del estado para trasladar esos recursos a este al pueblo a la gente y no se trata de gastar menos en europa y eeuu es gastar menos para porque quieren gastar menos para que se cobren menos impuestos especialmente en eeuu es el llamado ofertismo fiscal pero en méxico no se trata de gastar menos se trata de gastar mejor y de gastar más como queremos gastar más pues ampliando la base tributaria sin aumentar impuestos pero si que cumplan con los pagos que tienen que hacer los grandes monopolios que también es parte de estos cambios que se están dando los grandes monopolios tienen que ver con el primer punto que mencionaba los grandes monopolios que no pagaban su 30% de impuestos sobre sus ganancias pues ahora tienen que pagarlos pero este es otro cambio importante que cueste menos el poder político pagarle menos al funcionario al senador al diputado al político y que esos recursos mejor se van al gasto social y al gasto productivo esa es esa es otra transformación algunos dicen es que se está adelgazando el estado como los neoliberales que adelgazaban el estado falso una cosa es el estado y otra cosa es el gobierno los neoliberales los neoliberales tenían un estado flaco y un gobierno gordo adelgazaban al estado y engordaban al gobierno era un gobierno cachetón pero con patas flacas es decir ellos adelgazaban el gasto en la base menos gasto social menos a la educación menos a la salud menos a las pensiones menos a las transferencias económicas pero más a los grandes aparatos los órganos autónomos y los grandes sueldos y los diáxas al extranjero y dinero para la prensa en fin o sea todo el gasto de arriba inflado pero el gasto de abajo desnutrido y debilitado entonces ese es otro otro cambio muy importante un cuarto elemento tiene que ver con el tema de los derechos sociales es decir se trata de construir un estado de bienestar esto no es tan sencillo en Europa construir un estado de bienestar muy sólido pero a partir de muchas décadas de cambios que empezaron en el periodo de preguerras entre la primera y la segunda guerra mundial empezaron estos cambios hacia un estado de bienestar social y después de la segunda guerra continuaron por tres décadas más un acumulado histórico pero en México pues no lo vamos a lograr en unos años sin embargo se tienen que dar pasos para allá entonces se están incorporando los nuevos derechos sociales a la constitución se están incorporando nuevas obligaciones del estado en materia de salud educación y otras en materia de trabajo en materia de pensiones en materia de transferencias económicas es decir ahí hay hay un cambio hay una transformación muy importante porque es parte de la esencia de este proyecto que es que el estado sea útil para el bienestar de la gente ese digamos es es otro punto una una transformación más una cuarta transformación de estas que estamos hablando en esta época hay otros elementos que tienen que ver con la eliminación de privilegios políticos por ejemplo devolver el estado mayor presidencial al ejército eran ocho mil guardias que cuidaban a un individuo a un presidente imagínense ustedes había ocho mil para cuidar un presidente y había veinte mil policías federales en calle para cuidar a un país a ciento treinta millones de mexicanos era absurdo claro había policías estatales y locales pero me refiero a lo federal ahora este digamos es otro cambio importante el de eliminar privilegios en ese aspecto hay una reforma que el presidente propuso para que un presidente de la república cualquiera que este sea pueda ser juzgado además de traición a la patria que ya se puede además de delitos graves que ya se puede también por corrupción y fraude electoral pero esto se detuvo en el senado se paró porque ocurrió esta situación algunos senadores de varios partidos de varios partidos políticos inventaron la idea de que había que incorporar a los legisladores en el mismo nivel que el presidente pero eso es absurdo porque el presidente tiene inmunidad y los legisladores tienen fuero ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que los legisladores pueden ser juzgados por cualquier delito no hay una lista de delitos por las cuales puedan ser juzgados sino que un legislador puede ser juzgado por cualquier delito violación este asalto este con violencia este robo callejero este cualquier delito es más está siendo juzgado ahorita un diputado federal por homicidio culposo o sea un homicidio que no fue intencional pero el presidente no puede ser juzgado por cualquier delito el presidente tiene inmunidad solo puede ser juzgado por los delitos que establece la constitución entonces hay un listado de delitos por los cuales puede ser juzgado el presidente pero los legisladores en el senado dijeron no pues vamos a ponernos en la misma condición que el presidente cuando se estaba elaborando el dictamen sobre esta reforma que pidió el presidente de la república en efecto se amplió la responsabilidad penal del presidente se amplió el número de delitos por los que podría ser juzgado el presidente ya no solo por traición a la patria y delitos graves sino también por fraude electoral y corrupción pero al incorporar los legisladores federales al mismo estatuto que el presidente los legisladores dejaban de ser juzgados por cualquier delito para pasar a ser juzgado solamente por los delitos por los que podía ser juzgado del presidente entonces los legisladores adquirían la inmunidad del presidente esto era una trampa y la trataron de vender como que le estaban quitando el fuero a los legisladores no no le estaban quitando el fuero le estaban aumentando el fuero porque además de la declaratoria de procedencia que eso es el fuero para los legisladores este trámite por el que se autoriza a la autoridad de procuración de justicia proceder en contra de una persona además de ese trámite se establecía que los legisladores solo podían ser juzgados por ciertos delitos ya no por cualquier delito si esa reforma se hubiera llegado a realizar entonces el diputado que está siendo ahorita procesado por homicidio culposo automáticamente regresaría a la cámara con fuero e inmunidad por eso esa reforma pues ya no se concretó por culpa de los senadores de varios partidos políticos incluidos senadores de Morena y del PRD y otros entonces ahora estamos de nueva cuenta con el tema volvió a enviar la iniciativa del presidente hoy habló en la mañana sobre ese tema y es muy sencillo hay que hacer la reforma para que el presidente pueda ser juzgado por traición a la patria y fraude electoral y hay que hacer otra reforma en el caso de los legisladores pero no es la misma reforma porque no están en las mismas condiciones la reforma en el caso de los legisladores debe ser para quitar la declaración de procedencia para que se pueda proceder contra un legislador que cometa un delito sin que se tenga que hacer una declaración por parte de la cámara de diputados dando la autorización al ministerio público para que proceda a declarar el ejercicio de la acción penal pero son reformas diferentes la del presidente es una la de los legisladores es otra esto es importante ahora hay otra reforma otra transformación pero esa todavía está solamente en el papel es la de revocación de mandato es la de la democracia participativa es algo que comienza apenas esto será una transformación importante si se logra esa transformación será importante se trata de involucrar a la gente en las decisiones del estado democracia participativa es un nivel superior de democracia donde la gente no solo elige a los representantes que toman las decisiones sino también participa en la toma de decisiones en momentos especiales cumbres sobre ciertos temas de interés de la nación esta reforma ya se incorpora a la constitución para la revocación de mandato la reforma de la consulta no avanzó realmente suficientemente más o menos no avanzó no se facilitó la consulta esa parte no se ha hecho ahí no hemos avanzado tampoco la reforma de la consulta es importante porque hoy existen muchos candados para que se pueda hacer la consulta popular necesitas millones de firmas necesitas las dos terceras partes del congreso necesitas que participe el 40% del electorado necesitas que la consulta sea solamente en la fecha de las elecciones federales constitucionales no se pueden hacer muchas consultas y por otra parte es la corte la que califica la constitucionalidad de la consulta aunque no haya controversia la corte es el filtro previo así aunque recibas aunque aunque resuelvas lo de las millones de firmas y otras cosas esa parte no la tienes resuelta bueno así ocurrió así se dio este este proceso esta reforma está inconclusa pero es otra de las transformaciones importantes que se pueden dar al proseguir la cuarta transformación podemos hablar de que ha habido transformaciones del estado mexicano si si se consolidan estos elementos de los que estoy hablando estoy hablando de uno portar los flujos de succión de los recursos públicos hacia los intereses privados dos estoy hablando del tema del respeto a los derechos humanos y las libertades políticas tres estoy hablando del tema de reducir el costo económico del poder político cuatro estoy hablando de los derechos sociales universales y el estado de bienestar social y cinco de la democracia participativa estas son ah y hablé de otro tema que es el de sexto la eliminación de los privilegios de la clase política ahí están las líneas de la transición del estado mexicano en esta etapa de vida del país vamos a ver si esto es posible si esto se logra pero va a depender de nosotros de todos los que tengamos un papel para eso hay que empujar fuerte por cierto hay un debate hay un debate sobre moderados y radicales la prensa conservadora quiere dividir al movimiento en moderados y radicales la prensa conservadora dice que los moderados son los buenos y los radicales los malos pero la historia de México nos dice lo contrario los moderados en el congreso constituyente de 1857 fueron los que se opusieron al estado laico a la libertad de cultos y los radicales o sea los puros los liberales puros son los que hicieron las leyes de reforma y a través de las leyes de reforma se nacionalizaron los bienes del clero se creó el registro civil se estableció la libertad de cultos desapareció la religión oficial en la constitución que todavía estaba en la constitución de 1857 y este se dio el proceso pendiente a un estado laico y en el caso de la constitución de 1917 los moderados que eran esta ala que que jalaba o dependía o estaba en vínculo directo con Menustiano Carranza los llamados renovadores eran los que no querían votaron en contra del artículo tercero por ejemplo y no se convencían de las otras reformas en materia laboral y agraria pero los fueron los los radicales o sea los los jacobinos les llaman los jacobinos los que establecieron la educación laica pública y gratuita los que incorporaron el derecho a la tierra en el artículo 27 la propiedad originaria de la nación sobre la tierra el dominio directo de la nación sobre las riquezas del subsuelo fueron los que incorporaron en el artículo 115 el municipio libre fueron los que incorporaron en el artículo 123 los derechos de los trabajadores pormenorizados fueron los que incorporaron en este el artículo 130 la separación estado e iglesia entonces bueno esta parte más motivada animada con una voluntad de transformación es la que provoca los cambios los moderados no provocan cambios los moderados están contra los cambios no quieren que los cambios sean profundos les da miedo dicen que no hay condiciones dicen el choro campo criticando a los moderados desde el siglo XIX dice para los moderados nunca hay condiciones para hacer reformas nunca siempre hay riesgos siempre hay que posponerlas entonces bueno ahora que está este debate en el en el movimiento inducido desde fuera por la prensa conservadora pues hay que tener conciencia de que la postura moderada es la postura de que ya ya no se hagan más que ya le pare aquí ha sido clave la la posición del presidente López Obrador la verdad él es el que ha jalado al congreso fíjense lo que son las cosas en el constituyente del 17 los constituyentes fueron más allá que el presidente el presidente presentó un proyecto y los constituyentes le agregaron otra vez el aguacero ya está terrible sí veo que algunas cosas están este están fallando por ahí bueno está está congelado verdad la imagen de Martí sí bueno entonces vamos mientras a hacer una ronda de participación mientras regresa Martí lo que Píctor ya activó su micrófono sí bueno entonces es muy importante lo que nos está comentando Martí esto de que comentaba los moderados que decía que que nunca había condiciones para la transformación del país yo creo que esto lo hemos escuchado muchas veces y otra gente que quiere que se transformen las cosas de la noche a la mañana sabemos las dos posiciones una que quiere ser pero ya que se hagan las cosas ya y otros que dicen que no hay condiciones pero creo que el empate tiene que centrarse también en que quienes impulsamos el cambio y que lo queremos radical también sabemos lo que tenemos las complicaciones que hay en el momento pero también que se están llevando a cabo porque todos sabemos que hay un proceso y que hay que hacer los cambios y que también la política son de riesgos que se puede haber riesgos si toda política todo el que hace política está en la cuerda floja siempre está en riesgos o como la ven compañeros ah quiero no en balde si si no sé si llevan las damas a opinar yo quería hacer un comentario respecto a lo que estás diciendo si adelante no no en balde se les llama reaccionarios no desde las transformaciones anteriores a esa gente que se opone a los cambios se les llama reaccionarios porque porque reacciona no como cualquier elemento químico cuando es expuesto a un catalizador o algún elemento que lo hace reaccionar pues se le llama reaccionario y pues ellos están en su papel están jugando su papel como como lo comenta Andrés Manuel pues tienen derecho a opinar tienen derecho a manifestar su inconformidad pero el pueblo y la cuatro transformación van adelante o sea no se van a detener ellos tratan de detener la cuarta transformación como detener una locomotora ¿no? entonces pues vamos a ver qué sucede yo veo un muy buen problema difícil pero vamos a salir adelante con el manual y la cuarta transformación muy bien déjame darle un saludo a Ángel Sol porque nos envió un superchat también al compañero Ignacio Ortega quien nos mandó otro superchat a Chile Stuffs quien también nos envió otro superchat y también Ignacio Ortega que nos mandó dos superchat entonces les quiero dar las gracias antes de empezar no sé quería comentar Rosy algo sí se les llama reaccionarios ¿verdad? porque reaccionan ante los cambios que no quieren ellos que no les conviene se les llama también conservadores porque quieren conservar sus privilegios ellos no quieren ningún cambio ellos viven muy bien ellos quieren seguir en su comodidad no quieren saber de que otra gente está necesitada mientras mientras que ellos se están llevando la mayor parte y les vale ellos quieren vivir en su riqueza los viajes las comodidades entonces no les conviene ningún cambio por eso son conservadores desde la época de Benito Juárez se les llamó conservadores y liberales y es cierto lo que nos dice el senador Martí Batres los liberales son los que hacen los cambios y pues hay muchas cosas que comentar nomás déjame identificar a nuestro grupo Busón Ciudadano desde hace 14 años en las calles al aire libre en un parque pero de mayo para acá de manera virtual a través de este canal de YouTube y nos está costando mucho trabajo nos cayó de sorpresa la pandemia y tuvimos que entrarle a lo virtual y no sabemos muchas cosas batallamos con los aparatos con las conexiones y luego tenemos en contra que es la época de las tormentas y por eso qué lamentable que se salga del aire nuestro invitado de hoy es un gran honor para nosotros tener como invitado al senador Martí Batres ha estado muy interesante la charla a pesar de todo yo recuerdo ya adelante qué bueno bravo ya estoy ya estoy voy a darle y concluimos ya para porque antes de que se nos vaya el internet bueno no sé dónde me dejaron de escuchar pero digo que hay un debate actual de moderados y radicales en Morena la prensa conservadora quiere darnos el mensaje de que en Morena moderados y radicales y que los moderados son los buenos y los radicales los malos sin embargo la experiencia histórica nos indica que los moderados son en realidad en el fondo conservadores los moderados son los que no quieren que avancen las reformas si seguimos ¿verdad? sí, sí los los este los los moderados son los los moderados son los que se opusieron a las reformas para establecer un estado laico en el 57 y son los que se opusieron al artículo 3 al 123 al 130 al 27 en el en el constituyente de 1917 esos que denominan radicales con el objeto de estigmatizarlos en realidad son los que empujaron los cambios entonces quien diga desde el movimiento yo soy moderado en realidad lo que quiere decirnos es que no tiene compromiso con con la transformación les decía que que es el presidente el que tiene que estar jalando al congreso hay una una iniciativa que fue la ley de austeridad republicana donde se establecía que un funcionario no podía trabajar en una empresa privada en los 10 años siguientes posteriores a su salida del gobierno si a él le tocó supervisar a esa empresa ¿para qué? para evitar los casos que comenté como el de Calderón como el de Sevillo como el de Georgina Kessel y muchos más o los de las pensiones que les mencionaba ¿y qué pasa en la Cámara de Diputados? que el plazo de 10 años lo bajan a 5 y en la Cámara de Senadores ya estaban volándose los 5 también ya lo iban a dejar en cero para disque consensar con las otras fuerzas políticas el presidente tuvo que decir en un mitin me están adulterando mi iniciativa si no hace ese llamado de atención la reforma hubiera sido diluida y eso que teníamos mayoría amplia para hacer esa reforma que no era constitucional sino que en una ley entonces eso en el caso de revocación de mandato en el caso de consulta en el caso de este que les comentaba sobre inmunidad presidencial en fin en todos esos casos el presidente va más allá del Congreso el Congreso no tiene este ímpetu de los de los liberales de izquierda del constituyente del 17 le falta esa esa vocación esa emoción por el cambio y la transformación quien está empujando los cambios en realidad es el presidente quien está empujando las reformas legislativas en realidad es el presidente es más compañeras compañeros el liderazgo legislativo lo tiene el presidente no es que sea un poder que controle al otro sino que es quien tiene la mira más elevada y más profunda en cuanto a la iniciativa de reformas legislativas bueno eso es parte del debate que estamos viviendo en todo caso yo diría estamos comenzando apenas una transición hay que empujar fuerte desde abajo para que esa transición no se interrumpa para que no haya regresiones para que sigan las transformaciones eso es lo que hay que hacer ese es ese es el punto eso es lo que lo que quiero plantearles y así es como veo estas transiciones que se están dando podemos estar ante la transformación positiva progresiva democrática social más importante del estado en muchas décadas podemos estar ante las reformas más importantes desde la época del cardenismo hasta nuestros días pero siempre y cuando tengamos la voluntad de culminar todo el proceso de transformación desde arriba y desde abajo muchas gracias amigas amigos del buzón ciudadano anda fallando el internet anda bajito el internet por los aguaceros pero espero que el mensaje haya llegado les mando un abrazo fuerte cuídense mucho los veo bien gracias fue excelente conferencia gracias 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 muy buena muchas gracias vamos a pasar a las participaciones de los compañeros yo antes nada más quisiera hacer un comentario respecto a eso que acabas de comentar hace ratito que la transformación viene de abajo y que el pueblo tiene que actuar tenemos que hacer una lucha de tipo cultural para ir también empujando esos cambios para ir impulsándolos y acompañando esta transformación con con un presidente que por primera vez desde hace mucho tiempo no tenemos un presidente de esta de como lo queríamos ¿no? o sea nos costó trabajo pero lo queramos pero creo que la transformación también es un compromiso de las del pueblo y que tenemos que comenzar a trabajar para transformar ese sentido común que nos legaron PRIAN ¿no? ¿cómo la ves? aquí entra el terreno de la hegemonía ¿qué significa hegemonía? significa que un valor un valor ideológico pasa a formar parte del sentido común cuando un valor ideológico pasa a formar parte del sentido común quiere decir que hay una hegemonía esto es interesante porque por ejemplo en la época de la posguerra la idea del bienestar social que difundió la social democracia de izquierda en Europa se convirtió en una idea hegemónica y hasta los partidos de derecha se veían obligados apoyar las nociones de estado de bienestar porque había una hegemonía de estos conceptos pero en la época del neoliberalismo se generaron otras hegemonías y la idea de que lo público era corrupto en sí mismo se convirtió en una hegemonía causó hegemonía y entonces se convirtió en parte del sentido común el rechazo a lo público y la preferencia por lo privado porque este prejuicio que impulsó el neoliberalismo se convirtió en hegemónico entonces si queremos que avancen los procesos necesitamos que estas ideas que se están difundiendo pasen a formar parte del sentido común hoy en la mañana en su conferencia mañanera el presidente dijo quiero estigmatizar la corrupción me llamó la atención esa frase convertir la corrupción en un estigma en una marca de hierro en una mancha imborrable en efecto pues hace falta que eso pase a formar parte del sentido común que con eso no puede haber flexibilidad ni tolerancia pues son las batallas para que estas ideas no cuajen solamente en el entramado jurídico sino abajo ahí es donde se convierten en reformas duraderas ahí es donde se convierten en reformas duraderas ¿por qué no pudo por qué no pudo el gobierno de Peña Nieto a lo largo de todo un sexenio concretar su primera reforma que fue la educativa reforma aprobada en diciembre del 2012 ¿por qué no pudo? pues no pudo no pudo revertir un concepto sobre la educación que se convirtió en hegemónico desde los años 30 una idea de educación pública que forma parte del sentido común de los mexicanos por eso no pudo cuajar la reforma de Peña Nieto nunca llegó a aceptarse especialmente en el magisterio pero pues tampoco los padres de familia en fin entonces no pudieron generar una hegemonía hicieron la reforma jurídica reformaron la constitución reformaron varias leyes secundarias pero esa reforma nunca pudo avanzar nunca se pudo concretar y finalmente se echó abajo jurídicamente entonces es importante que haya transformaciones jurídicas arriba pero es muy importante que abajo causen estado eso es fundamental muy bien aquí la compañera una pregunta o que dice un comentario no sé adelante permíteme ¿me escuchas? no tienes activador ya ya está prendido ¿verdad? sí bueno yo quiero comentar que nosotros los que andamos en el movimiento desde el año 2004 2005 cuando se dio el desafuero que le entramos a la resistencia civil pacífica y que tenemos por fin el presidente que queríamos estamos felices viendo esa cantidad de cambios y lo admiramos y lo admiramos de verdad porque no para de trabajar y cumple lo que promete y trabaja 16 horas al día parece un superhombre incansable de veras y todo lo lleva muy a tiempo y lo que dice lo cumple y estamos viendo todos esos cambios y a mí lo que me preocupa en lo personal es que no vaya a haber un sucesor enseguida que sea como él alguien que aguante ese ritmo de trabajo y esa convicción de cambiar al país a favor de la gente necesitara que ya le tocaba que alguien les pusiera atención y también pues yo no me explicaba bien por qué hay gente que no quiere los cambios pues es que ellos vivían muy bien son los conservadores los que quieren conservar los privilegios y a costa de lo que sea ellos quieren que siga la corrupción que sigan los saqueos del país que siga el neoliberalismo que todo lo privatizaba quieren seguir vendiendo playas vendiendo minas enriqueciéndose a costa de empobrecer a millones de mexicanos y este pues son los conservadores y yo tengo fe de que sea una menor parte de la población los que están en ese tenor de que quieren que todo siga igual de que de que ellos quieren seguir siendo los los que se enriquecen a costa de miles de mexicanos y yo recuerdo también bueno yo trabajé en el magisterio 28 años siempre en escuela pública a mí y a miles de mexicanos a los maestros y a todos los burócratas de verdad que nos obligaban a pertenecer al partido de estado y nos vigilaban y nos llevaban a fuerzas a los mítines nos obligaban a suspender clases para que fuéramos apoyar al candidato y ahí nos pasaban lista y y al que no iba le descontaban hasta tres días de su sueldo de su salario y aparte nos tenían siempre en una lista negra éramos el patito feo y y pues era era muy difícil decir que que pues que éramos de izquierda que éramos liberales que no estábamos de acuerdo con esas corruptelas con que no era justo que nos llevaran a la fuerza y y después de todo eso hemos visto que llegaron al colmo de la violencia de matar tanto en el sexenio de Salinas de Gortari de allí para acá y se recrudeció eso con Fox y sobre todo con Calderón y con Peña Nieto los asesinatos la corrupción el entreguismo el saqueo el el descaro el la mentira o sea y si queremos que se convierta en un estigma la corrupción que que pase a la historia como pues que quede así como un estigma como que se quede en la historia como una época de mucho saqueo de mucha corrupción de mucho asesinato y de narcoestado aunque le cale a Felipe Calderón Hinojosa fue un narcoestado y ahora estamos felices con los cambios ojalá que podamos convencer que ya le toca a la gente humilde que pues que ya nos tocaba tener el presidente que queríamos y que estamos orgullosos de que él no llegó con fraude sino con votos y no sé yo estoy encantada y pues no sé a mí me gusta y y ojalá que que seamos mayoría que sigamos siendo mayoría y que sigamos luchando y sigamos convenciendo este politizando concientizando a mayor número de ciudadanos de que esto es lo que conviene por por amor al prójimo por amor al país este que sigamos el ejemplo del presidente de oro que tenemos ahora y viva Andrés Manuel López Obrado gracias senador gracias gracias a ustedes si este fue como comentario a ver le pasamos ya la voz a Víctor para que nos lea los chats de los compañeros que están ahorita conectados hay unos comentarios interesantes de todos los que hubo cantidad algunas preguntas y comentarios que no me gustaría dejar pasar por alto José Romero dice ¿por qué AMLO titubea en temas ambientales? las voy a leer de corrido este Uper Jones dice no olvidar a Hiberto Castillo Polo Rodríguez dijo a FORES cobran comisión en vez de pagar dividendos Aurelia Leal dice que si hay medicinas en el IMSS y en el ISTE y Norma Chiqui se encarga mucho que le pasemos este recado a Martín que no permita al traidor de un real que imponga a un chapulín verde en Tabasco senador Eduardo Ramírez y por último Cristina Hernández ¿qué pasa con los bancos que cobran interés sobre interés? si se escuchó bueno si comento a ver tomé nota de algunas de las cosas ¿no? eh sobre los temas ambientales bueno están avanzando varios temas ambientales por ejemplo voy a poner dos líneas muy fuertes una contra los transgénicos dos la prohibición del fracking como método de extracción del petróleo son dos líneas este muy fuertes novedosas pero a eso hay que agregar más cosas por ejemplo toda la línea de sembrando vida que ya no se trata de una prohibición sino de una acción es profundamente ambiental no solo tiene efectos económicos sociales comunitarios alimentarios tiene tiene efectos ambientales muy poderosos es uno de los programas ambientales más importantes del mundo en este momento pero aparte de de estos de estos temas pues hay un conjunto de de líneas que se están impulsando ahora de debates y que están teniendo diversas repercusiones yo por ejemplo les voy a comentar esta esta historia que no se conoce públicamente pero en la Cámara de Diputados estaban promoviendo la ley de variedades vegetales algunos legisladores de morena era una ley en contra del maíz era una ley y en contra de las semillas era una ley que favorecía la apropiación privada y extranjera de material genético de la diversidad vegetal en México entonces esa ley no pasó la querían aprobar ya de hace tiempo ahora con el pretexto de que se necesitaban leyes para echar a andar el tratado México Estados Unidos Canadá también trataron de incorporarla pues no pasó entonces si hay líneas fuertes importantes en el tema ambiental y ahora hay otros temas que está introduciendo este Víctor Manuel Toledo el secretario de Medio Ambiente que por cierto es un hombre muy congruente y muy comprometido con el tema medioambiental y están pasando o sea a pesar de que haya resistencias incluso resistencias en el propio gobierno de todas maneras eso está sucediendo y qué bueno que así sea porque sin lo ambiental no hay nada es decir si se da una catástrofe ambiental en el mundo si se da una crisis de 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 sustentabilidad de sostenibilidad pues simplemente hasta la especie humana está en riesgo y la vida del planeta entonces hay que ponerle freno ya hay situaciones muy desastrosas el agujero de ozono el agujero en la capa de ozono la este el el la la crisis el cambio climático en fin este toda la la producción masiva de de dióxido de carbono todo esto se tiene que enfrentar la desaparición de bosques la desaparición de especies la desaparición de especies animales de especies vegetales o sea tienen que tomar medidas cada vez más claras y más firmes estas medidas pueden tener costos económicos si por ejemplo hoy el presidente en la mañana habló del tema de las minas pero no se han dado nuevas concesiones para minas no solo eso sino que ha habido sanciones para algunas minas y se está buscando limitar la política de minería a cielo abierto porque todo eso es destructivo en el ámbito ambiental entonces pues yo ya mencioné hay varias líneas importantes de lo que está haciendo el gobierno prohibición del fracking este prohibición de los transgénicos límites a las concesiones mineras este prohibición de la minería a cielo abierto este el el alto que se le puso a la ley de variedades vegetales el freno que se le puso por ejemplo este la política de sembrando vida este ahí ya ya mencioné varias líneas importantes de nueva política ambiental antineoliberal eh Víctor Manuel Toledo escribió un artículo muy bueno en la jornada en días pasados en una de sus fragmentos dice la cuarta transformación no es un compromiso anticapitalista pero si es un movimiento antineoliberal lo cual significa subordinar los intereses privados particulares a los intereses generales y el gran interés general el número uno pues es la sobrevivencia de la naturaleza y de la especie humana de la vida en el planeta y de la vida de la especie humana entonces eso significa impulsar determinadas políticas ambientales que se está haciendo lo cual se está haciendo eso es importante este ahora bien hay que hacer más cosas y ahí se van a tener que tomar otras medidas hay que hacer más y hay y hay costos económicos en efecto las políticas ambientales tienen ciertos costos económicos porque por ejemplo voy a poner otros ejemplos no abrir la cervecería en el norte pues no no se abre la cervecería en el norte eso tiene un efecto porque la inversión que estaba ahí destinada pues no se va a hacer sin embargo se cuida el agua porque es una zona donde no hay agua por eso la gente se movilizó en contra de esa cervecería que se quería abrir en el norte del país tendrá que abrirse en otro lugar por ejemplo eso tiene un costo económico otra medida el etiquetado se enojan los empresarios a mí varios empresarios me dijeron que estaban enojados con eso del etiquetado que les va a afectar pero el etiquetado afecta la vida de la gente más ahora en los tiempos del COVID entonces más azúcar refinada más grasas trans más exceso de sales todo eso produce obesidad hipertensión diabetes en fin y eso facilita que si te contagias de COVID te mueras entonces es otra medida alimentaria y ambientalista se aprobó en la cámara de senadores después en la de diputados la ley de protección al maíz nativo es una iniciativa importante que se trata de defender nuestra semilla para que no se diluya para que no se destruya eso forma parte de la alimentación forma parte de la cultura forma parte de la protección del medio ambiente entonces bueno ahí van varias líneas ya hay que hacer otras cosas FAL abordar el tema del agua esto es importante que no hemos abordado segundo tema el tema de Berto Castillo que no olvidemos de Berto Castillo no Berto Castillo es un referente muy importante además de que fue un gran luchador social consecuente honesto incorruptible prefirió ser encarcelado golpeado este mandado al hospital antes que dejarse corromper además de todo eso a Berto le dejamos una aportación muy importante que fue recordarle a la izquierda mexicana nuestras raíces y nuestra historia esto que ahora hace mucho Andrés Manuel de recordar nuestra historia esto lo lo predicaba Berto Castillo Berto decía no no está muy bien la que si la revolución rusa que si la revolución china que si la revolución cubana si muy bien pero lo más importante es la revolución es pensar en México es inspirarse en nuestra historia inspirarse en Juárez inspirarse en Morelos inspirarse en Zapata inspirarse en Lázaro Cárdenas eso decía Berto Castillo que fue un cardenista consecuente él acompañó al general Lázaro Cárdenas a la fundación del movimiento de liberación nacional en los años 60 a principios de los 60 entonces decía Berto hay que mexicanizar la revolución nacionalizar la revolución eso fue muy importante muchos activistas de la izquierda de los años 60 70 pues eran muy buenos para conocer la historia de la lucha revolucionaria de otros países pero no conocían la historia de la lucha revolucionaria de México y en nuestra historia tenemos nuestra respuesta aquí tenemos elegido la expropiación petrolera el estado laico en fin aquí tenemos las experiencias transformadoras más importantes para inspirarnos en ellas los conceptos de soberanía popular el concepto de propiedad originaria de la nación estos que están en la constitución para ponerles un ejemplo aquí está todo en nuestra historia está la libertad está la democracia está la soberanía nacional está el bienestar social está la austeridad republicana aquí está todo en nuestra historia Alberto fue el pionero en hacer reaccionar y reflexionar a la izquierda mexicana sobre la historia de México nada más por eso es digno de ser recordado y reivindicado ahora sobre el tema de los bancos pues hay que meterse a analizarlo es muy importante que todos estos años sean años de transformaciones fundamentales entonces los temas deben abordarse no sabemos cuando habrá un nuevo periodo como este ojalá continúe alguien mencionó por ahí en sus reflexiones este que como como se se perdió la continuidad de las reformas del cardenismo pasamos de Lázaro Cárdenas a Ávila Camacho y Ávila Camacho enfrió el proceso cardenista y de Ávila Camacho pasamos a Miguel Alemán y Miguel Alemán pues le dio otro giro a los gobiernos emanados de la revolución mexicana y se fue diluyendo lo avanzado de lo que se conquistó en el cardenismo entonces pues claro ya habrá tiempo de reflexionarlo pero estos cambios que se están haciendo ahora no se consolidarán estos cambios que se están haciendo ahora con López Obrador no se consolidarán no se profundizarán no causarán Estado si después viene un Ávila Camacho o un Miguel Alemán que venga un Francisco J. Mújica eso es lo que necesitamos lo digo simbólica y metafóricamente bien este algún otro tema Víctor José si no no se copia el nombre si apoyas a Noronha para la presidencia en la Cámara de Diputados pues la Cámara de Diputados tiene su proceso autónomo pues naturalmente que sería interesante si le corresponde al PT la presidencia sería interesante si llega a la presidencia la Cámara de Diputados un perfil de izquierda que se haya formado en la izquierda eso es importante es importante no solo ser formalmente de la izquierda sino haberse realmente formado en las luchas sociales en la oposición al Estado en la oposición a las políticas neoliberales ahora Morena es un movimiento que se amplió mucho en el año anterior a la elección presidencial del 2018 y se incorporó mucha gente que pues coinciden algunas cosas con Morena aunque no en todo pero debemos apostarle a los liderazgos que tengan más sentido de profundidad si no pues vamos reproduciendo al viejo régimen también o sea por ejemplo en el Senado tenemos mucho de esa situación hay mucho funcionario que estuvo en la campaña de Anaya que estuvo en la este en el PRI que estuvo en este al servicio de Manlio Fabio Beltrones al servicio de Ricardo Anaya en la Cámara de Diputados en fin así no se pueden los cambios que requieren que requieren liderazgos que vengan del fondo de la lucha de la lucha social y ojalá en la Cámara de Diputados ojalá en la Cámara de Diputados ojalá en la Cámara de Diputados si tengan una presidencia de izquierda en esta etapa que se avecina ahora para renovar su mesa directiva para darle un sentido de trascendencia de profundidad al proceso de transformación también desde el poder legislativo Víctor bueno si tienes si este bueno hay muchas preguntas revisando la conexión hay muchas preguntas muchas participaciones doña me permites a ver si me escuchas que pasó si me escuchas si que me permites bueno por último ya para ir concluyendo porque ya es la hora se nos pasó el tiempo como agua se me hizo corto escucho nada más preguntar sobre el rescate del campo si me oyes escucho escucho bien pero nada más voy a conectar bien permítame tantito ya no escucho Toño aquí estoy aquí escucho te escuchas Rosita así me oyen verdad no distingo cuando tengo el micrófono prendido y cuando apagado bueno decía que ya se nos fue el tiempo que ya para concluir solamente sobre el rescate del campo que también lo está llevando a cabo nuestro presidente y otra cosa también el querer mejorar la alimentación de todos los ciudadanos mexicanos a través de eliminar las chatarras y que la gente se alimente más sanamente eso también tiene algo que ver con el mejoramiento ambiental ¿no? o de nuestra salud el campo y la alimentación de los mexicanos y pues ya es la hora no sé qué diga aquí Toño a ver vamos a el tiempo que tengas Martí tú nos dices cuándo ¿eh? sí vamos a contestar esta última pregunta esta es una parte muy importante porque en el neoliberalismo se abandonó la idea de que el campo era importante decía los neoliberales que ya no necesitábamos proteger el campo porque podíamos comprar alimentos en otros lugares del mundo el campo entonces se secó se fue convirtiendo en un desierto se fue abandonando en parte este abandono del campo contribuyó a que crecieran otro tipo de cultivos por ejemplo de estupefacientes se fue haciendo oneroso cultivar alimentos se fue haciendo rentable cultivar amapola o marihuana y luego con el tratado de libre comercio se descuidó el apartado agropecuario y se fomentó la exportación de alimentos éramos autosuficientes totalmente en maíz y pasamos a ser importadores de maíz terminamos importando más de la mitad de los alimentos ahora es decir cada vez cada vez dependemos más de los alimentos que importamos por eso las políticas que vayan dirigidas al campo a incentivar la productividad del campo son muy importantes las políticas de precios de garantías las políticas de crédito y otras políticas importantes hacia el campo son fundamentales para hacer el campo productivo y generar nuestros propios alimentos eso no va a ser sencillo ni va a ser rápido pero debemos tener la autosuficiencia a los neoliberales les choca esto se ríen se burlan como que autosuficiencia autosuficiencia también de autopartes y autosuficiencia de automóviles y bla 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 bueno hasta en eso se utilizan como ejemplos de chuca hasta en eso es el colmo lo que ha ocurrido México no produce autos propios en México no hay vehículos mexicanos dicen no pues para para los neoliberales esos absurdos sin embargo pregúntenle a los coreanos lo importante que fue para ellos generar sus propias industrias automotrices fabricaron sus propios vehículos diseñaron sus propios vehículos inventaron su propia tecnología automotriz y después se convirtieron en exportadores de vehículos nosotros somos maquiladores de vehículos una gran parte de nuestra industria es la industria automotriz la industria automotriz uno de los grandes ejes de la economía mexicana sí pero esto es hasta cierto punto real y hasta cierto punto ficticio ¿por qué? porque aquí lo que hacemos es armar vehículos pero aquí no producimos vehículos no hay una tecnología mexicana no hay vehículos mexicanos ahora bien y por otro lado esto lo pongo por ejemplo de un tema que que usan para hacer chunga de la autosuficiencia económica pero bueno ser autosuficientes en fabricación de automóviles puede ser secundario lo importante es ser autosuficientes en alimentos porque eso es eso es seguridad nacional el término de seguridad alimentaria no está mal o sea no solo se trata de una cuestión social no solo se trata de una cuestión económica se trata también de la seguridad nacional de tener la certidumbre de que vamos a de que como nación podemos generar los alimentos para quienes viven en nuestro territorio eso es un tema fundamental y está ligado al rescate del campo desde el espacio de la producción de los alimentos entonces ahí pues hace falta mucho hay iniciativas que se están echando a andar pero nos va a faltar todavía mucho más en el tema del campo mucho más muy amable vamos ahora a tratarle no sé si si haya tiempo de contestar de que tengas tiempo para contestar algunos comentarios del chat si como que tanto tiempo tienes ya ya a las 7 tengo otra cosa pero si me echas rápido dos o tres los contesto y me despido Toño perfecto dos preguntas una pregunta o dos Víctor quedó pendiente perdón perdón si cuando no no son las dos preguntas nada más este que por qué las Afores en lugar de pagar dividendos nos cobran comisiones si es dinero de los trabajadores dinero de la gente del pueblo esa sería una pregunta y lo que comentaba Norma Chiquis que Martino permita el traidor de Monreal imponga un chapulín verde en Tabasco al senador Eduardo Ramírez muy bien contesto la primera pregunta es sobre dices es Azafores Azafores bueno ahí no va a ser fácil empezar las reformas hay algo que ya anunciaron anunciaron unas modificaciones para aumentar el monto de contribución de los empresarios reformas para disminuir el número de semanas que tiene que cotizar el trabajador y reformas para bajar las comisiones que cobran los bancos entre otras y todos todo eso junto da un resultado positivo para el trabajador esto lo anunciaron en conferencia de prensa en una mañanera y hubo ahí empresarios también estuvieron en esa mañanera se recordarán fue fue la mañanera donde el presidente hizo un reclamo fraterno a los coordinadores parlamentarios porque no no han incluido sus iniciativas en los periodos extraordinarios y solamente incluyen aquellas que están relacionadas con los intereses entonces ese día esa vez se abordó este tema de las de las pensiones ahí uno de los temas importantes es el de las comisiones que se cobran los trabajadores que ahorran es decir los bancos resultan los grandes ganadores y obviamente ahorrar tener las pensiones de los trabajadores pues les producieron les produjeron grandes ganancias porque todo eso está ahorrado en en las arcas del estado se convierte en un ahorro privado pues evidentemente estamos hablando de no millones sino de billones de pesos millones de millones de pesos que están ahí claro que la política de los banqueros debería ser distinta y hay que hablar con ellos y hay que hacer varias reformas ahora hay que hacerlas bien y planearlas bien porque ya ven que de repente se planteó una iniciativa sobre las condiciones bancarias y se tumbó la bolsa de valores entonces en lugar de generarse una situación propicia para una reforma que se hizo mal y se generaron anticuerpos y resistencias a una reforma en ese sentido entonces se tiene que abordar bien con una buena estrategia con responsabilidad sin generarle problemas al gobierno pero para generar mayor bienestar a los trabajadores ahora sobre el tema de la mesa directiva del senado no quiero yo personalizar no quiero personalizar pero pero yo ya hice en su momento una crítica hace un año cuando desde la adivinación del grupo parlamentario de morena en el senado se realizó toda una guerra política en mi contra con el objeto de que desde la coordinación del grupo parlamentario se controlara políticamente la mesa directiva del senado eso tuvo efectos muy negativos porque se perdió el equilibrio interno en el senado de la república y se concentró el poder de manera totalmente personal ese proceso ahora se pretende agudizar para que cada vez sea necesariamente la mesa directiva más y más y más cercano al coordinador del grupo parlamentario entonces es un proceso delicado difícil más difícil ahora de todas maneras pues hay hay senadores con ganas de transformar que están peleando este ha estado ahí levantando la mano para ser presidente de la mesa directiva este senador Ovidio Peralta que es un senador tabasqueño joven de empuje de ideas predicas de empuje transformador vamos a ver qué sucede esto es importante y qué bueno que lo menciona necesitamos el apoyo desde abajo también para que no se dé un proceso de burocratización en el senado y se vaya perdiendo el ímpetu transformador poco a poco ahí vamos a estar dando la batalla y necesitamos ahí vamos a pedir el apoyo de todas y todos ustedes para para que desde el senado de la república se acompañe el proceso de transformación que no se le pongan piedritas a la transformación impulsada por el presidente López Obrador como que se apoye se impulse se profundice esa transformación ahí están pendientes temas como lo de la inmunidad presidencial está pendiente lo de el tema de la consulta por ejemplo está el tema de las prerrogativas de los partidos políticos también está pendiente para poner algunos ejemplos que se han ido quedando de temas rezagados que hasta ahora no se han abordado no se han resuelto está pendiente el tema del outsourcing está pendiente el tema del agua están pendientes muchos temas de transformación del país muy bien Martín como ya como dices tú tienes un compromiso vamos a ya ir cortando la transmisión mientras quiero anunciar lo que el tema que vamos a tener para el día de mañana que se llama el estado capitalista con Carolina Hernández Calvario los economistas Carolina Hernández Calvario y Oscar Rojas Silva ambos economistas van a estar el día de mañana a las 12 del día mañana sábado y me pidieron de favor que anunciara para el sábado no perdón para el 29 de agosto a las 11 de la mañana una marcha de Villasartes al Zócalo contra el INE para bueno contra Lorenzo Córdoba y bueno pues eso están convocando compañeros no lo firman bueno sí perdón bueno no no lo firman pero son varias organizaciones varios grupos y nos están pidiendo que les publiquemos que les anunciemos y pues ya saben ahí está eso por el momento te pedimos ya a todos esperemos volverte a tener por aquí Martí por ahí te mandamos la invitación tú nos dices cuándo y esta es tu casa esta es tu casa muchas gracias gracias a todos gracias a Toño Villegas gracias a Rosa María Almanza gracias a Víctor Alpiza gracias a todos los compañeros y compañeras gracias a Julio Adrián Pérez Gallardo a Teresa a todas las compañeras y compañeros del buzón ciudadano histórico buzón ciudadano pionero de la construcción de nuestro movimiento un abrazo muy fuerte cuídense mucho y sigan luchando por las redes y por todas las vías abrazos fuertes cibernético algunos dicen de COVID también cambio y fuera nos desconectamos hasta pronto hasta pronto un abrazo un abrazo un abrazo